¡Hola, hola amigas y amigos! Pues amigas, amigos, esta mañana prepararemos un delicioso pollo al maní o pollo con maní. Bueno, entonces vamos a empezar. Bien, amigas, aquí tenemos el pollo que vamos ahorita a sellar en un poquito de aceite y vamos a agregarle, miren, solamente un poquito de sal para que vaya tomando un poco de sabor. Solamente es una pizca de sal y vamos a poner a sellar nuestras presas ahí. Y vamos a darle un tiempo de 3 minutos aproximadamente por cada lado. Pasaron 3 minutos, entonces vamos a voltear las presas del pollo para que se sellen por el otro lado. Entonces, ahora vamos a dejar por 3 minutos más que se siga sellando nuestro pollo. Así que ya regresamos. Bien, pasaron 3 minutos más, entonces vamos a proceder a apagar la cocina y a retirar las presas del pollo. Vamos a reservarlas para cuando ya las necesitemos en nuestra olla. Yo en este caso estoy usando estas ollitas de barro que me gustan mucho. He puesto un poco del aceite que hemos utilizado para sellar nuestro pollo. He puesto un poco más de aceite y vamos a picar aquí la cebolla picada a cuadritos. Y en este momento es que yo voy a agregar el ajo molido, la cuchara de ajo molido. Igualmente vamos a dejar que dore. Ahora vamos a agregarle las 2 cucharadas de ají panca o el ají especial. Y también vamos a ponerle en este momento la cucharada de ají mirasol amarillo. Y vamos a dorar nuestro aderezo. Vamos a aprovechar de ponerle una pizquita de sal. Como siempre les digo, amigas, amigos, mucho cuidado con la sal. Vamos a ponerle un poco de pimienta y el comino que siempre es más que la pimienta. Movemos, miren ustedes. Entonces en este momento voy a bajarle un poquito el fuego y voy a agregar las presas de pollo que han sido selladas. Vamos a colocar ahí nuestras presas. Voy a subirle nuevamente el fuego. Luego vamos a unir todo. Luego vamos a ir probando la sal, amigas, amigos, para que no tengamos esos chasquitos de que se nos saló nuestra comida. Una vez que hacemos esto de aquí, vamos a esperar que agarre bien ese sabor de nuestro aderezo, este pollo. Y vamos a agregarle un poquito de orégano. Un orégano restregado, ese que aprendimos también que tenemos dentro de nuestros videos, cómo tostar y preparar nuestro orégano seco. Y seguidamente vamos a ponerle el caldo de pollo. Y vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine aproximadamente entre 10 y 12 minutos. Y bueno, pasaron ya 12 minutos. Vamos a ver cómo está el pollo. Aquí está ya cocinándose. Entonces vamos en este momento a probar la sal. Al mío le falta un poquito de sal. Recuerden que les digo siempre, vayan con cuidado en lo que es la sal, para evitar que se nos haga salada nuestra comidita. Ahí estamos. Entonces en este momento vamos a agregar el maní tostado y molido. Yo acostumbro a ponerle un poco de agua. Lo muevo de esta manera. Entonces vamos a agregar el maní de esta manera. No perdamos nada, amigas, amigos. Lo volvemos a mover. Y vamos a tapar y vamos a dejar ahí por espacio de uno a dos minutitos. Nada más con el fuego lento. Entonces tapamos y ya volvemos. Y bien, amigas, han pasado dos minutos. Nuestro delicioso pollo al maní o con maní está listo. Apagamos la cocina. Miren ustedes. Entonces en este momento vamos a ponerle unas hojitas de perejil picado. Y vamos a esperar que ya el fuego termine de cocer nuestro delicioso pollo al maní. Y ya estamos regresando con el emplatado. Entonces así, amigas, amigos. Doy por culminado la preparación de nuestro delicioso pollo al maní o pollo con maní delicioso. Pruébenlo, amigas, amigos. Disfrútenlo en familia. Chicas, chicos. No se olviden de regalarme un like si te ha gustado el video. Y suscríbete al canal para más deliciosas recetas. Y tú, si ya estás inscrito o suscrito, dale un clic a esa campanita esa que está ahí abajito a un costadito para que siempre te estén llegando todos nuestros videos. Me despido de ustedes. Como siempre, les dejo un gran beso, muchas bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Bye. Chau. Chau.